Y ahora, señoras y señores, traídos de las lejanas tierras de la Villa de San Francisco, un grupo esperado por todos y aclamado por todos los habitantes del planeta Tierra, con ustedes, lo que tanto deseaban, el grupo Los Primos. ¡Ya se ve el año, Polache! Aquellos diciembres, aquellos diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán. Aquellos diciembres, aquellos diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán. Ya se va a ir el año viejo, va a llegar el año nuevo, también se va a ir el billete, y las deudas quieren huevos. Venden en la trucha, pero no me lo dan fiado, huevos tengo de decirles que no sean tan desconfiados. Ten, boy, ten, macoy, alistate que hay mejor. Arrengan a la repu'jala, arrengan a la repu'jala. Arremangala, arrempújala así No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Esta fue la presentación Para todos ustedes Del grupo Los Primos Aplausos 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 Aplausos